La mesa es un recurso súper innovador y muy simulante para los críos, entonces yo la utilizo como apoyo al aprendizaje, entonces lo bueno es que convierte el proceso de enseñanza aprendizaje en algo lúdico para ellos y puedes trabajar un montón de habilidades y capacidades a través del juego, que es de lo que se trata. La utilizo con grupos, grupos de cuatro, con parejas, de uno en uno, dependiendo de la actividad. Sí que lo primero que tiene que hacer es su tarea y una vez que la finalizan, van pasando. Entonces, claro, he creado unas tablas para anotar las puntuaciones que obtienen en cada juego. Así ellos intentan superar la puntuación que han sacado en el anterior juego. De esta forma lo que hago es que esa capacidad intelectual vaya aumentando, no el jugar por jugar. Que el juego sirva para algo. Yo creo que la primera ventaja es que eso transforma el aprendizaje en algo lúdico, que es lo que les gusta a ellos. Siempre con unos tiempos. Ya les digo yo a los niños, vamos a estar jugando todo el día. Hay unos tiempos. Y una ventaja, yo veo una gran ventaja en los niños que tienen necesidades educativas especiales o necesidades de apoyo. Estos meses que la he tenido, sí que dos de mis alumnos han mejorado y han aumentado, sobre todo, la capacidad de memoria, de atención, concentración en determinados juegos. Y estos niños que tienen dificultades, claro, les cuesta el aprendizaje de la letra de escritura. Y quieras que no, la mesa es un recurso muy motivador. Viene muy bien porque trabajamos la memoria, la atención. Pues al principio las puntuaciones en atención en el juego del piano science, este que les gusta tanto, pues sacaba 13, 20. Y la última puntuación que saco fueron 215. Y lo bueno que tiene la mesa es que hay una aplicación, la de Smile and Learn, que claro, tú si metes a todos los niños, entonces a ti te va llegando el progreso que ello, un progreso individualizado de cada uno, tanto en todas las capacidades que trabaja cada juego. Entonces tú metes en el ordenador y te llega, entonces ves la progresión en cada capacidad. Pues mira, ahí les he preguntado. Y claro, uno ha dicho, a mí me gusta porque aprendemos mucho con la mesa. Y digo, claro, otros, es que jugamos un montón y a la vez aprendemos, pero lo bueno es que dentro de lo que te dicen, está la palabra aprender. Y claro, el juego sub ganador por goleada es el piano science. Pero también les gusta mucho el de atención, como se puede hacer la pizarra multitarea a la mesa. Entonces los cuatro que juegan y compiten entre los cuatro se les gusta mucho también. Están aprendiendo jugando y sin darse cuenta han aumentado la atención. En el piano science han aumentado mucho la coordinación ojo a mano, porque tienen que estar todo el rato tocando las teclas de la canción. Y entonces se les nota en las puntuaciones que tenemos. Pues a ver, depende del juego que les ponemos o de la aplicación, porque les puedes descargar todas las aplicaciones que hay en el mercado, porque es igual que un móvil o una tablet. Entonces sí que aquí las que más hemos trabajado son la atención, la concentración, la memoria, la discriminación visual, la orientación espacial, la coordinación ojo-mano y, bueno, multitud. También en una sección que hay de arte, la creatividad. Entonces trabajas un montón de capacidades y habilidades. Juego, emoción, aprendizaje, interactividad y respeto. Respeto a las tecnologías y respeto porque ellos mismos aprenden a respetarse unos a otros y a no interferir en el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!